Se abre la escuela Álvaro Obregón en Ixcanatún. En el tercer día de manifestación, los padres de familia exigían una solución definitiva. Hasta que él venga, nos diga, saben qué, el niño ya está transferido a otra escuela a tomar su terapia que necesita, a que le den ayuda, porque estamos aquí, el señor necesita ayuda, la verdad. Y ya la escuela se abre completamente. La directora de la escuela presentó un documento en donde se ilustraba el cambio del plantel del presunto niño agresor, pero ellas pedían la garantía de que no se repitan los hechos. Yo quiero darle la certeza de que podemos trabajar en conjunto. El lugar lucía con carteles y pancartas estampadas, así como una lona y sillas para hacerle frente a la espera. Señalaron que para ser escuchados, no se despegaron en ningún momento del acceso principal al plantel. Así es, aquí estamos haciendo guardia, todos los padres de familia, nos turnamos para que se queden y no dormimos. Además, señalaban que mientras no se llegaba a algún acuerdo, los niños perdían clases. Ya queremos que se termine esto, porque los niños están en exámenes y les va a afectar mucho. No es posible que siga esto también, porque afecta a los otros niños. Y pues a mí no me gusta que mis hijos falten a la escuela, yo me levanto muy temprano para que mis hijos vengan a la escuela. Para atender las demandas, acudió al lugar el director de educación primaria de la Secretaría de Educación Estatal. Con esto, la demanda de los padres y madres de los alumnos de esta escuela fue resuelta y a partir de mañana las clases volverán a la normalidad.